La La Alelelelelelele Nada Cada vez que me acerco entonces escapa Y me te da todo suelo empapada Con las lágrimas como llamas Ay, 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 ay Cada vez que me acerco entonces escapa Y me te da todo suelo empapada Con las lágrimas como llamas Que no me caga Se me acaban las ideas decentes Pa' entrar a tu corazón Me pregunto si hay una forma y decente Para ganar tu abogui Cara a cara, un golpe en el ring Me muevo como un Muhammad Ali Aunque digan que he perdido la mente Dime en ti Como cubrí A lo que yo vi en ti Sin doler me cortabas Y contigo duro no fingí Mientras lo hacíamos Se hiciera revolucion Cada vez que me acerco tu hombro se escapa Y mete a tu hombro en la pajada Con las lágrimas como chavas Ay, 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 ay Cada vez que me acerco tu hombro se escapa Y mete a tu hombro en la pajada Con las lágrimas como chavas Y mete a tu hombro en la pajada De hecho son los ojos que en vida a ti puedan verte Quiero un compromiso hasta la muerte Cada día que pasa Cada día que pasa se hace aún más fuerte Todo lo que siento y lo que puedo ofrecerte Ya, ay, ay, ay Y tú me tienes en la mente demente Dime si me quieres Detente, detente ¿Por qué me tienes loco, loquito? Cumplo todo lo que se solicita Y con todos los requisitos Cuando estamos juntos y solitos Son lo mejor el ratito Lo pasamos demasiado bonito Un rey vale, we've you never tried Y quisiera estar ahí contigo mami Por si tu te caes No sé si es juego o es serio No sé que es la guerra Así que see you later baby, bye, bye Cada vez que me acerco, tú no se escapa Y me veo todo tan solo empapada Con las lágrimas como chamas Ay, 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 ay Cada vez que me acerco, tú no se escapa Y me veo todo tan solo empapada Con las lágrimas como chamas Que no te caiga No hay razón, no me gusta vivir en este sentidumbre Tú y me que tanto importa hacer con las abuelas A ver si me voy y me quedo Te bailo a bichis, chamba, y mi candy